El día de hoy ¿Hacemos juntas sin saber qué decirnos durante una hora y pretendes que hagamos cuatro de viaje? Es la ronda final del casting de los coristas francófonos de Céline No me digas que te refieres a Céline Dion Pues claro, hija, ¿a quién si no? Hola, hija ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No os alegráis? Sí ¿Qué pasa? Nada Nada Pues vámonos ¡Nay, nay, 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 nay! ¡Sí! ¡Nay, nay, 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 nay! ¡Ah! Sale desde dentro ¡Ah! ¡Uh, qué cansada! No quiero oír una sola palabra en lo que queda de camino ¿Vale? Es raro ser con esta Querer ir detrás de alguien que hace lo mismo que tú y se lleva todo el mérito ¿Qué quieres que te digan? ¿No me parece normal? No empieces, Mina Siempre me respondes con un sí o con un no como si te molestara Tienes el corazón cerrado, acalicando Eso podría ser una canción de Celine Dion ¿En qué mundo de fantasía vivís papá y tú? ¿Ahora papá? ¿Por qué papá? ¿Qué problema tienes con él? El problema es que no quiero ser como vosotros Y no quiero mentir No tengo por qué protegeros a los dos Papá está enfermo Y nosotras aquí No quería que lo supieras ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? Son mis hijas